Bueno, la regla del hospital dice que el límite, cuando x tiende a infinito, de una función que es división de otras dos, f de x partido de g de x, se puede calcular haciendo el límite de la derivada de la de arriba partido de la derivada de la de abajo, no haciendo la regla de la división, que eso se equivoca la gente, ¿vale? Igual que vale el infinito, vale cualquier número, da igual, si esto es un cero, pues también vale el hospital, entonces podría usarla para hacer esta derivada, pero no la vamos a usar para hacer cosas tan fáciles Pues yo esta, podría hacerla por el hospital, ya sabemos la regla para hacerla, pero yo podría hacerla por el hospital Derivo arriba, derivo abajo, vuelvo a derivar y me queda 6 cuartos, que es 3 medios Pero este ejercicio no, 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 esto es demasiado fácil, ¿vale? Entonces vamos a hacer el ejercicio de selectividad ¿Vale? Que sí Este es de este año, ¿vale? Han puesto, este año han puesto uno de estos La gráfica que os he puesto Y otro de estos, o sea, han puesto dos de estos Del hospital De cuatro, he puesto dos Eso es por lo que le da Hay una persona que lo pone Le gusta eso, ya está ¿Puedo borrar? Si le gustara, yo que sé, otra cosa Yo pondría otra cosa Como van a suspender Vamos Antonio, espérate bien, Kido ¿Cómo van a suspender? La gente no Selectividad no se suspende, puedes sacar un 5 con 6 Pero suspender Matemáticas no han suspendido Aparte no tendrías mucho a no robar No puedo matemáticas por nada que estoy grabando se ríe tío y yo o sea que es el profesor que tu no estudies no tiene nada que ver que la gente llega a su casa y no estudie no es el profesor es que voy a poner en youtube voy a poner vídeo y voy a poner tu foto aquí chica lo ha dicho este y un cuadrito de esos que sale en youtube lo ha dicho y tu correo y tu teléfono móvil para que te llamen hombre ya si ya ya bueno lo primero que voy a hacer es sustituir el 0 que me da el organismo neperiano de 1, el 0 0 de 0 es 0 y 0 por 0 es 0 esto da 0 partido 0 vale entonces una vez que me da 0 partido 0 para no hacer una mierda profesor te lo voy a explicar bien vale tienes que poner esto en selectividad como me da 0 partido 0 es una indeterminación y aplico la regla del hospital que dice que y escribes la regla del hospital y luego sigue no lo estoy escribiendo yo pero te digo lo que tienes que hacer para sacar con dinero un 5 o un 4 pero ya os digo en el instituto que estoy los profes en esta con la nota de selectividad claro porque ellos dan algo y de pronto a lo mejor cambia un criterio o lo que sea y entonces te fastidia pero este me parece raro porque yo en matemáticas siempre lo mismo pero igual no explico lo del hospital no te rías no explico lo del hospital eso exactamente y como han caído dos ya es un ejercicio menos y otra cosa que se fuera un poco difícil que no pues entonces los profes por lo menos donde yo he estado trabajando han estado mirando como lo ha salido la gente para que el año siguiente si alguno ha salido mal no vuelva a salir mal esto tiene coche no, no para pincharle la rueda derivada del logaritmo neperiano me dicen que mis cadenas son serias pero yo yo intento por lo menos pasarlo bien a ver no es serio pero lo estoy haciendo vale hace falta que lo explique fácil derivada de esto la derivada de esto es uno que no la ponga la derivada esto es un número por la derivada del seno y la derivada de esto es el producto más esto voy a poner menos porque es menos seno de 3x por 3 y el 3 este lo voy a poner aquí fuera vale la derivada de lo de dentro para que quede más bonito y abajo queda 2x que es lo que suele pasar en este ejercicio que te obligan a que haga la derivada dos veces vale o sea te vuelve a dar 0 partido 0 y tienes que volver a hacerlo pero otro año te lo cambian para fastidiarte la vida a ver con todo esto pero hay que comprobarlo siempre porque igual da da algo esto da 1 partido 1 1 menos a por coseno de 0 1 coseno de 1 menos 0 y ahora viene ahora viene lo bonito que te preguntan ¿cuánto tiene que balear para que eso sea un número? ¿qué tiene que pasar para que de un número? ¿cuánto tiene que hacer 0 partido 0 y hay que derivar otra vez por lo que? la próxima te cae 2d a él muy bien Alejandro esto da esto da menos a partido 0 y para que esto de 0 partido 0 para poder volver a ser hospital a tiene que ser 0 esa es la primera respuesta como un medio hombre esto hay que ponerlo aquí tú lo pones si verdad no estáis atentos yo sé quién está atento y quién no siempre hay un proceso de higasos que se ha equivocado ahora tiene que balear 2 ¿qué? eso que se hace así porque es así no lo que estoy diciendo para que ese límite valga es que si no valga el infinito y te dicen en el enunciado es finito no es infinito si esto diera 3 partido 0 de la infinito y te piden calcular para que sea finito para que sea finito tiene que dar 0 partido 0 y para que de 0 partido 0 esto de arriba tiene que ser 0 estos ejercicios son todos iguales a tiene que ser menos 2 a no a tiene que ser 0 te obligan a hacer la primera derivada para calcular y ahora cuando haces la segunda ya te sale el número que da ¿y ya ahora le puedes llevarlo de 2? sí a ver quién me hace esta derivada rápido 1 partido x más 1 ¿cuál es la derivada? no, eso es la integral chulo esa es la integral chulo hay derivada igual que la de la raíz que habré que sabérsela la derivada de 1 partido x es menos 1 partido x cuadrado pues x elevado a menos 1 bajo el menos 1 y el resto 1 hay derivada que 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 haya resuelto a teléfice aquí sí, ahora hay que hacer ya sabiendo que A vale 2 para calcular cuánto da el límite ahora A vale 2 si A vale 2 ya voy a poner aquí un 2 menos 2 por la derivada de coseno menos seno voy a cambiar el signo aquí menos 3 por seno de 3x menos 3 por seno de 3x menos 3x y ya me da un número y no me equivoco me va a dar menos 1 menos 1 partido 2 ya está hace la cuenta ¿vale? venga otro venga otro 2 3 2 3 2 2 2 2 3